¿Qué es el grupo de investigación esclerosis múltiple de Bioquipuzcoa? Yo soy David Zotaegui, dirijo con Tamara Castillo, el grupo de investigación esclerosis múltiple de Bioquipuzcoa. Y bueno, un poco al hilo de lo que decía Alfredo, nosotros somos un grupo de investigación con bioquímicos, biólogos, los neurólogos, los inmunólogos, y todo parte siempre de una pregunta. Y al principio las primeras preguntas que nos hicimos, llevamos 25 años de trayectoria, fueron ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene esta enfermedad? Empezamos a estudiar los genes para ver si había mutaciones, que explicasen esto, no las hay, pero estamos haciendo estudios de sustentabilidad genética, de intentar entender por qué algunos pacientes van de una manera, otros van de otra, o por qué alguien puede responder bien a un fármaco o no. Y todo eso lo estamos estudiando en los genes. Pero también la siguiente pregunta era ¿cómo? ¿Qué le pasa al sistema inmune? El fármaco, ¿cómo la propia enfermedad afecta a cómo se expresan esos genes? Con la idea de intentar entender mejor la enfermedad. Y también cómo se regula ese sistema inmune a través de otros agentes, como la vitamina D, por ejemplo, o como la microbiota. Los microbios que viven en nuestro intestino y cómo la microbiota regula el sistema inmune. Y estamos en un estudio, en un consorcio internacional de esclerosis múltiple, investigadores en esclerosis múltiple, para estudiar la microbiota en todo el mundo. Y nosotros también colaboramos con pacientes en ese proyecto y intentando entender qué diferencias hay entre la flora intestinal, la microbiota de los pacientes y de las personas que conviven con esos pacientes pero no tienen la enfermedad. Y están saliendo resultados que nos ayudan a entender mejor cómo se regula el sistema inmune. Y claro, los pacientes, o sea, vosotros, la edad va avanzando para todos. Entonces, queremos entender en qué influyen los tratamientos y en la enfermedad la edad. Una cosa que llamamos inmunos en esencia. Cómo nuestro sistema inmune se está haciendo viejo y cómo eso puede influir en determinados tratamientos y cómo puede influir en la enfermedad. Y ahí tenemos un proyecto de colaboración con Bioarga para intentar entender cómo la edad del paciente puede ser una variable a tener en cuenta a la hora del manejo terapéutico del paciente o al menos a entender cómo está funcionando la enfermedad. Luego tenemos algunas ideas respecto al tratamiento y queremos estudiar la remielinización. De qué manera se pueden reparar las lesiones de la mielina. Y por ahora estamos trabajando en el modelo animal, un ratoncito al que le producimos la enfermedad y que nos permite estudiar en ese cerebro del ratón cómo se puede mejorar la capacidad que tenemos todos de reparar esas lesiones y que vamos perdiendo por el tiempo. Y claro, pensando en tratamientos, os he dicho antes que la microbiota de los pacientes es diferente a la microbiota de las personas que conviven con ellos y no tienen la enfermedad. Pues lo primero que uno piensa es, hoy, ¿podemos cambiar esa microbiota? ¿Se puede cambiar a través de un tratamiento de alguna manera? Primero estamos estudiando cómo los tratamientos influyen en la microbiota, los diferentes tratamientos que se toman en la enfermedad, cómo influyen en la microbiota de los pacientes. Y luego hemos empezado una intervención dietética en los pacientes, produciendo una dieta, explicándoles con el vasco inadecente una dieta y estudiando cómo cambia eso la microbiota, la inflamación y sobre todo una serie de síntomas que llamamos y que llamáis invisibles, como la fatiga, sobre todo la fatiga, la calidad de vida, cómo me siento, qué tal duermo, y viendo si la dieta puede cambiar la microbiota, toda la bioquímica que nosotros vamos a estudiar para objetivar realmente esos cambios, y también preguntándole a los pacientes mediante test a los cero meses, a los seis meses y a los nueve meses de seguir esa dieta. También tenemos un tratamiento en fatiga, o sea, un tratamiento, perdón, un estudio de investigación en fatiga financiado por el gobierno vasco y por EITB para intentar entender mejor cómo funciona la fatiga en los pacientes y si hay algún correlato bioquímico que nosotros podamos entender. Como decía Alfredo, todo parte de una pregunta. En nuestro caso las preguntas vienen de la clínica, vienen de las neurólogas, que son las que están con vosotros y las que saben el día a día. Desde el laboratorio intentamos reunirnos lo máximo posible a través de ADEMI, de la asociación de pacientes de ADEMI Púzcoa, con los pacientes para entender la problemática y sobre todo para que la gente que está en el laboratorio haciendo investigación entienda qué es lo que pasa, no se quede solo en el laboratorio. Y de ahí salen estudios de biomarcadores de la clínica. ¿Cómo podemos ayudar a los clínicos? De alguna manera, proponiendo biomarcadores nuevos, esto es muy difícil, proponemos muchos, llevan muy pocos, pero estamos en ello. Demarcadores que ayuden al diagnóstico más temprano, que ayuden al pronóstico y que ayuden a la decisión de qué fármaco dar en función de algunos parámetros. Y también de la clínica viene una observación de la doctora Castillo sobre el metabolismo y el colesterol y estamos desarrollando un proyecto de investigación en el colesterol que se une un poco con nuestro proyecto de dieta y de microbiota para intentar entender la importancia del colesterol en la enfermedad. Un poco relacionado con un trabajo que ha publicado casi nada Alfredo Conachú y con el Instituto Achucarro sobre la importancia de la mielina como reserva energética y la vaina mielina en su gran mayoría es colesterol. Entonces, queremos darle una vuelta y estamos con un proyecto de investigación en eso y ahí intentamos explicar toda la investigación que hacemos, por supuesto, en trabajos científicos, en comunicaciones a congresos, estas cosas que tenemos que hacer en la ciencia para que el resto de la gente pueda ver lo que hacemos y seguir avanzando, igual que nosotros estudiamos todo lo que hacen los demás. Pero también intentamos dar charlas divulgativas para intentar explicar a la sociedad, que sois vosotros, y que nos financie a los proyectos de investigación qué es lo que hacemos. Y, en general, todo lo que os he dicho se hace gracias y, sobre todo, gracias a vosotros porque trabajamos con muestras de sangre, como ha comentado Alfredo. En nuestro caso, además, pedimos heces, lágrima, líquido cefalo-raquídeo. No hacemos más que pediros muestras y siempre que estéis dispuestos a ayudar a la investigación. O sea que, en realidad, las gracias es a vosotros y, bueno, a vosotros por invitarme. Gracias.